Y aquí está, otra vez, Tony Records Estrellas de la Cumbia Javier Guevara Simplemente, el poderoso Azteca Quiero saber Cómo hacer que tú te fijes en mí Si yo estoy enamorada de ti Quiero saber Que tiene el que no tenga yo Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Déjame entrar Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Amor Que yo quiero solo darte amor Mi amor Danny DJ Solar En Nueva York Y para Diana De los famosos Chispas Estrellas de la Cumbia Quiero saber Quiero saber Cómo hacer que tú te fijes en mí Si yo estoy enamorada Quiero saber Quiero saber Que tiene el que no tenga yo Que no tenga yo Déjame entrar Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Mi amor Que yo quiero solo darte amor Mi amor